Un día 16 de enero del año del 2021 Voy a contar la historia de José y Ramón Mejía Se salieron a parrandía El ron Vicente para que esté En un bar muy alegre que había mujer que bonito se paseaba tranquilo El bar del conquistador Allí bailaba Vicente Y Ramón se echaba unas cervezas en la junto de aquella gente Cuando se llegó la una Se salieron del lugar Y como estaba lloviendo Ramón no quiso que su primo se fuera a mojar Otro se estaba tomado Su primo no fue a dejar En una ventaja Que pasé a poco Había podido sacar Su primo le suplicaba Que no lo fuera a dejar Que él se iría Y el estalza Que no se pudo ni para por manigar El amor no le entendió Y en la vez se subió Rundo a rompizar A dejar a su primo Ya de regreso la vida a él le cambió El policía lo estaba esperando Y la luz se le prendió Ya llegando a rompizar Este hombre que me asesó la vida no aprendió Ya tenía que guía sin verlo Sus hermanos preocupados No se sabía el amor en el domingo que había pasado Santos y José se fueron a casa de policía a preguntarle a la gente que si sabían el amor ese día de la vida mirándolo en la computadora dijo que lo habíamos arrastrado porque iba manejando y Ramón ya iba tomado Ya con esta me despido aquí aquí teníamos corrido entre José y Ramón y senten sentidos Jesús lo dio y y y y y y y o y y y